Estamos muy contentos, estamos desde las 8 de la mañana acá preparando todo con mucha gente querida que ha venido a ayudar y a colaborar en este proyecto de manera voluntaria. Y bueno, hemos hecho todas las actividades que teníamos planificadas, hemos hecho un campeonato de fútbol, hemos jugado a quemado, hemos proyectado películas como Sin Fronteras o La Última Frontera del Yagüareté, hemos hecho actividades de mural y reciclaje, así que ha sido un popurrí y bueno, es la idea, ¿no? Los niños y actividades recreativas y esparcimiento y bueno, naturaleza y cultura y educación. Más que contento con este proyecto de educación ambiental que hemos hecho desde el municipio, agradecer a todo el equipo que participó. Cuando me trajeron este proyecto no tuve ninguna duda en realizarlo. Son casi 300 chicos que han participado, lo cual creo que forma una conciencia nueva y es una manera más de apostar a la educación en la ciudad de Puerto Iguazú. Y por sobre todas las cosas, también de alejarlos de temas y de problemáticas que sabemos que no son muy buenas en este mundo que vivimos hoy.